Saca al medio, es un bajón, boludo. ¿Qué más hat-tricks tiene? Ya, eh. Es triste, eh. Es triste. ¿Qué más hat-tricks tiene? ¿Qué más hat-tricks tiene? ¿Qué me importa a mí? Pelé, boludo. Te estoy hablando de Messi y de yo, boludo. A ver, opinión, opinión, opinión sincera, Goncho. Messi es muy opinión, eh. Para mí también. ¿Para qué también?